Hoy me siento muy feliz, Presidente, porque usted nos ha ido permanentemente supervisando, exigiendo, para cumplir con los compromisos de la campaña. Y uno de ellos es haber culminado con esta carretera, con este camino. Y tengo que agradecer mucho, Presidente, a la gente que ha entendido en su momento. Tal vez hemos exigido mucho trabajo. Quiero agradecer al exdirector departamental de Caminos, compañero Juan Pérez. Pero también agradecer a aquellos hombres y mujeres que han dedicado su tiempo, han dedicado de sí, para culminar esta carretera. Al compañero Seco, uno de los que exigía, si no acabas el camino, es evocatorio, me decía. No creo que hagas evocatorio, compañero Seco. Estamos entregando el camino. Yo de verdad les quiero decir, y eso estamos aprendiendo del Presidente Evo, cuando uno se compromete, tiene que cumplir. Y hoy día, a Conquechaca, Pocoata, Macha, a Ocuría, a los municipios del norte de Potosí, podemos decirlos, con esta carretera, estamos cumpliendo ese compromiso que hemos hecho también con los compañeros mineros. No sería justo si no agradecemos también a quienes tuvieron la iniciativa para que esta carretera se ejecute. Al ex-prefecto Mario Villera, al ex-secretario de Obras Públicas Ernesto, al ex-gobernador Félix González, a las ex-autoridades que han pasado por la gobernación, por la prefectura. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy es un día histórico para nosotros. Alguien decía, antes cuando sabían que ese pescado desde Potosí o desde otro lugar, llegaba con muchos días de rechazo. Hoy día llega en horas y el pescado totalmente fresco. Y eso creo que hay que agradecer, compañeros. Solamente como informe, presidente, y aquí una reflexión para mis compañeros y para aquellos que también son de la oposición. Tenemos que informar la verdad al pueblo. Hay veces en congresos, en ampliados, en reuniones, en mala fe dicen, no hay obras, no hay proyectos. Ese gobernador no trabaja o el presidente no trabaja. Totalmente falso. Presidente, estamos ejecutando o estamos entregando hoy día el camino asfaltado, cruce ventila, marcha con que chaca. 130 millones de inversión. 130 millones que estamos invirtiendo por instrucciones, por decisión del hermano presidente Evo Morales. Construcción Camino, Surumía, la Cruz Torotoro, con problemas, nos falta poquitito, vamos a acabar también. 79 millones. Construcción Camino, Bombor y Tambocasa, 7 millones. Construcción Puente de Acceso, Dios Saraga, Surumi, 3 millones y medio. Empedrado, Uñuchi, Bomborri, Villacarapi, 7 millones. Construcción de Presa Tomaycurí, 14 millones. Defensivos para la recuperación de tierras, Cuenca, Conquechaca, 4 millones y medio. Templo San Pedro de Macha, 1 millón y medio. Construcción de Electrificación Rural, complementaria Conquechaca, casi 7 millones y medio. Total, solamente en estos proyectos, 255 millones de bolivianos que estamos invirtiendo. Por lo tanto, creo yo que ese proceso de cambio por el que hemos luchado, ese proceso de cambio por el que muchos dirigentes, inclusive han ofrendado sus vidas, como el hermano Seco en la capitalía, mientras otros se escapaban, Seco y otros dirigentes quedándose ahí, luchando contra la discriminación y el racismo. No ha sido en vano, compañeros cooperativistas, compañeros originarios. Ahí está el proceso de cambio. Le informaba el presidente, el puente de aquí abajito. ¿Cuánto está ayudando a Conquechaca? Imagínese, presidente, este municipio que ha dado plata en la colonia, en la república, a los neoliberales, solamente con una calle contaba. Pero en su gobierno, hermano presidente, hemos logrado hacer también ese puente. Por eso yo estoy feliz, estoy contento, porque por recomendación del presidente, estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido. Esta carretera, este camino, está uniendo a la diagonal Jaime Mendoza. Nuestro presidente decía al venir, esto va a ser como la H. Los que quieren irse al norte, se van al norte. Los que quieren irse a Azucre, se van a Azucre. Los que quieren irse a Potosí, igual se van a ir. De verdad, este tipo de obras significan y valen un Potosí, como decían, a aquellos al valorar y al reconocer lo que valía Potosí. Hermanos y hermanas, tenemos que seguir trabajando, pero también tenemos que defender. Y eso les quiero pedir. De esos malalenguas, hace poquito se han reunido en Santa Cruz. Dicen que son los defensores de la democracia y justicia. ¿Con qué moral nos podrían hablar de defender la democracia y la justicia? Cuando son los primeros que han pisoteado la democracia, los primeros que han manoseado la justicia. ¿Con qué moral? ¿A qué hay moral? A la cabeza del presidente Evo, a la cabeza de sus ministros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es obligación de nosotros defender este proceso de cambio. Hermanos de Conquechaca, hermanos del norte de Potosí, ayúdenme a decir, pero con fuerza, que se escuche en la paz, Cochabamba, Santa Cruz. ¡Que viva el presidente Evo Morales! ¡Que viva el presidente Evo Morales! ¡Que viva este proceso de cambio! ¡A la de Potosí! ¡A la de Potosí! Gracias, hermanos y hermanas. ¡Cuántas horas!